En el vasto paisaje de la mente humana, existe un fenómeno que puede ser tan fascinante como peligroso, el fanatismo. Desde tiempos inmemoriales, el fanatismo ha sido una fuerza poderosa que ha moldeado sociedades, desatado conflictos y dejado un rastro de destrucción a su paso. Pero, ¿qué es exactamente el fanatismo? ¿Y qué efectos tiene en el frágil órgano que llamamos cerebro? En este viaje a través de la psique humana, exploraremos las profundidades del fanatismo y su impacto en nuestras mentes y sociedades. Prepárense para desafiar sus creencias, cuestionar sus percepciones y descubrir la verdad detrás de una enfermedad que, una vez arraigada, puede ser casi incurable. Ahora que hemos establecido el escenario, es hora de adentrarnos en las profundidades de la psique humana y examinar cómo el fanatismo puede afectar nuestro cerebro. Cuando el fanatismo toma el control, nuestras mentes pueden convertirse en campos de batalla, donde la razón y la emoción luchan por el dominio. El fanatismo puede desencadenar respuestas emocionales extremas, bloqueando nuestra capacidad de pensar críticamente y considerar puntos de vista diferentes. Estas respuestas emocionales pueden llevar a la radicalización, alimentando un ciclo destructivo que puede ser difícil de romper. El fanatismo no solo afecta nuestras mentes, sino también nuestras vidas y comunidades. Las consecuencias del fanatismo son devastadoras, dejando un rastro de sufrimiento humano y desesperación a su paso. Las divisiones creadas por el fanatismo pueden fragmentar sociedades enteras, sembrando la discordia y el odio entre grupos. En un mundo cada vez más interconectado, las consecuencias del fanatismo pueden extenderse más allá de las fronteras, desestabilizando regiones enteras y amenazando la paz mundial. El fanatismo no surge de la nada. Está alimentado por una compleja red de factores psicológicos y sociales que pueden explotar nuestras vulnerabilidades y prejuicios. Los medios de comunicación desempeñan un papel significativo al amplificar narrativas extremistas y promover la polarización. Las redes sociales, con su capacidad para crear burbujas de filtro y alimentar la desinformación, pueden actuar como un caldo de cultivo para el fanatismo. Nuestra necesidad innata de pertenencia y seguridad puede ser explotada por líderes carismáticos y grupos extremistas que ofrecen respuestas simplistas a problemas complejos. Aunque el fanatismo puede parecer una fuerza imparable, existen estrategias efectivas para contrarrestarlo y promover la tolerancia y el entendimiento. La educación juega un papel crucial en la prevención del fanatismo, enseñando a las personas a pensar críticamente, cuestionar sus propias creencias y respetar las diferencias. El diálogo intercultural y la participación cívica son fundamentales para construir puentes entre comunidades y promover el entendimiento mutuo. El fomento de la empatía y la compasión puede ayudar a contrarrestar la deshumanización y el odio que alimentan el fanatismo. Al trabajar juntos para promover la diversidad, la inclusión y el respeto mutuo, podemos construir un futuro donde el fanatismo sea una reliquia del pasado. En un mundo donde el fanatismo puede parecer omnipresente, es crucial recordar que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. Al educarnos, cultivar la empatía y comprometernos con el diálogo intercultural, podemos contrarrestar los efectos corrosivos del fanatismo. Es importante recordar que el fanatismo no es un destino inevitable, sino un desafío que podemos enfrentar juntos, con determinación y compasión. Al abrir nuestras mentes y nuestros corazones, podemos curar la enfermedad del fanatismo y construir un mundo donde la diversidad, la humanidad sea celebrada y la humanidad se une en la búsqueda del progreso y la paz.